Ya presenté la renuncia. Y Fernanda, ¿es verdad que lo querés a Debrito, a Angelito, lo querés? ¿O está ahí todavía un resquemor ahí? ¿Cómo te estás llevando con todo lo que está pasando? Con todo lo que se cuenta de vos y lo que se sabe de tu vida, digamos. ¿Lo estás sufriendo o ya te estás sintiendo más cómoda con el tema? No, lo hablamos mucho con Burlando, con mi coach y con Fer. Que bueno, todo esto es parte de un show. Que si bien al principio yo no entendía muy bien cómo era la temática, la metodología que ustedes llevan adelante. Entonces es como que es un proceso de adaptación de mi persona. ¿Cuál es nuestra metodología? Los medios. ¿Por qué estoy entrando en todo esto? ¿Cómo? Los medios en general. La investigación.